No, Takamura ¿No recuerdas lo que me dijiste? Todos los campeones tienen un poder especial Si eso es cierto, muéstramelo ahora ¡Muéstrame tu poder! ¡Aquí voy! ¡Takamura lanza un golpe, pero a Tamaki no parece importarle! Tal vez esa finta tenga resultados Me conectó, pero no importa Yo lo he castigado mucho más ¡Mis piernas! ¡Takamura! ¡Takamura! Tengo que poner el ejemplo para todos esos buenos para nada Quieren ser grandes como yo No puedo defraudarlos A mí no me engaña Debe estar lastimado Entrené demasiado para que siga en pie Solo es un boxeador como yo ¡Sé que puedo vencerlo! Tengo el poder y el coraje para seguir siendo el campeón Pero no será fácil Mis puños protegerán mi título Y harán papilla a este retador ¡No sabes la determinación que tengo! ¡Jamás serás como yo! ¡Aaah! 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 Esta clase de boxeador que puedo noquear con un golpe débil! Tus golpes son poderosos Más que los de Date ¿Y entonces? No se refería a lo que tú crees ¿Ah, no? Mira la pelea de hoy Si el retador no me hubiera presionado con todo lo que tenía Mis golpes hubieran sido muy débiles Ser campeón tiene toda clase de ventajas Cada vez que subes al ring Los retadores tienen expectativas Siempre sueñan con vencerte Y de cierta forma te admiran Todos sus sentimientos van directo a tu puño ¿Cómo? ¿Ves a lo que me refiero? Esos sentimientos hacen más fuertes los puños de un campeón Eso significa que los puños de Date Deben pesar tanto como dos tabiques de concreto Sentí sus puños muy pesados Llenos de los sueños y los temores de todos los que lo han retado Lo único que me impulsa a mí es mi amor por el boxeo ¡Claro! ¿Qué clase de mentalidad tengo que llevar al ring Cuando finalmente enfrente al campeón?